¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y bueno hoy dan las recompensas de FUTCHAMPIONS como siempre os las traigo aunque bueno este fin de semana ya sabéis que estuve currando en un evento y puede jugar 4 partidos o 5 bueno la locura, si quería dormir para seguir trabajando el siguiente día pues no podía jugar FUTCHAMPIONS así que bueno decidí currar y no morirme, pero bueno este fin de semana que entra ya tengo plantilla preparada os la subiré y si que podré darle a duro al FUTCHAMPIONS, la verdad que vamos a darle a tope y bueno como siempre tenéis la página de monedas en la descripción por si queréis comprar vuestras monedas las monedas más rápidas, fiables y baratas, también cuentas con FIFA POINTS y demás así que nada no me enrollo más, vamos a por las recompensas señores, vamos allá creo que quedé en bronce o así, o sea jugué solo 5 partidos, así está bronce 1, o sea lamentable pack FUTCHAMPIONS de bronce, o sea no sé que mierda de sobre es ese, pero bueno pack de oro premium, o sea 2 packs de oro premium, 3000 monedas y eso que es la mensual ya, o que cojones mando de pack de... no es la mensual, o sea no sé que mierda me ha saltado ahí sí, pack FUTCHAMPIONS, garantiza una versión exclusiva de FUTCHAMPIONS de jugadores del equipo de la semana de octubre vale, de bronce, o sea un puto jugador especial de bronce, o sea que bueno allá va, madre mía como mola, cuidado MI, quién es este hombre, tiene 71 de ritmo Morris, o sea la carta está guapísima, ahí están las recompensas mensuales junto con las semanales ya las acaban de dar, mensuales y semanales, bueno Morris, no sé quién cojones es este hombre se puede vender, no se puede vender sin transferible, así que bueno, de esta carta que me la quedo la verdad que ya sabéis que estas semanas pues no he podido jugar más FUTCHAMPIONS todas estas semanas porque he estado currando todas las semanas así que bueno, abriremos estos 2 packs de oro premium a ver qué es lo que pasa a ver qué sucede, bueno en este ya estamos viendo qué es mierda MCO, Hernández, basurilla, basurilla donde las haya, o sea bueno, este rosales, cuidado que este igual sí que se puede vender cuidado con este rosales que está empujando mil monedas por ahí, bueno, para adelante mil monedas que vale rosales, para allá este rosales me sonaba que se podía vender por el desafío de creación de los 11 de la Liga Santander y tal y bueno, vamos allá, último sobre, a ver qué es, a ver qué es, a ver qué es si sale algo, ojo estrella, la es buena, a ver qué media MCO eh, este es Rooney, Rooney, bueno, buen Rooney que lo tengo, Rooney lo compré hace poco para mi equipo de la Premier bueno, 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 Rooney, no está mal, no está mal, no está mal no nos vamos a quejar Rooney que vale sus 10k, o sea, sus 20.000 monedas perdón, digo 10 sus 20.000 monedas que está Rooney perfecto, perfecto, 20k que vale Rooney y bueno, son 20.000 monedas que nos sacamos que para alguien que no tiene monedas apenas como yo aquí veis que tengo 5.000 monedas, pues está bastante, está bastante bien Rooney, no está mal Rooney, no está mal Rooney bueno, vais a tener también, mañana tenéis el equipo de FUT Champions pasado vais a tener el vídeo donde enseño todo lo que tengo para Hazard y habrá dos vídeos ese día, ese, y a ver si sale Hazard o no si sale Hazard pues haré el equipo, si no pues supongo que venderé las cosas no se me va a ir la pinza y tal así que bueno, chavales, os ha molado las recompensas de FUT Champions como siempre os digo, pues dejar vuestro like si queréis ya rápido ver el equipo que me ha hecho y tal es un equipo pues ya sabéis que piden 3 ligas y demás pues dejarme por los comentarios a ver que os ha tocado a vosotros y tal se ha vendido ya Rosales, a ver si se vende rápido Rooney y nada más chicos, nosotros nos vemos en más vídeos como siempre dejar like si os ha molado nos vemos mañana con más y tremendo, recompensas semanales y mensuales no me esperaba nada que dieran esas mensuales pero aquí están chicos, nosotros nos vemos en más vídeos y chao no me esperaba nada que dieran